Subtitulado por Jnkoil Me gangando a whippin' bajando su mickey Siempre fuman creepy, se la pasan tripe Culos como Nicky rebotan la kicky Y ando con mis niggas pasados de miles Me parece que tengo que bajar nivel Estos becas a mí no me quieren nivel Saben que voy por más, eh, no me van a parar En el fondo no se miran, yeah, yeah, yeah Me parece que tengo que bajar nivel Estos becas a mí no me quieren nivel Saben que voy por más, yeah, no me van a parar Ellos saben que en el fondo no se miran Estamos todos, somos los niños viejos Cara a cara estoy mezclando el caramello Yeah, tú piensas que es mamá, yeah, no van a igualar, hey, yo no tengo frenos Hey, 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 Me dicen yo un blote, te hago bien un killer Ellos son buenos y cara a cara no exhiben Porque todos los que dicen no lo piensan Y yo soy más bueno que ellos y no lo dicen Mi gang anda whipping, bajando su mickey Siempre fuman creepy, se la pasan tripping Culos como un niki, rebotan la kiki Y ando con mi niki, pasado de mili Ay, ay, yo un blote, pasaste Y ando mal que yo sea un super trapper Ay, 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 yo un blote, pasaste Soy el único que canta pa' la calle Me parece que tengo que bajar nivel Estos fecas a mí no me quieren nivel Saben que voy por mal, no me van a parar En el fondo no se miran Yo, yo, yo me parece que tengo que bajar nivel Estos fecas a mí no me quieren nivel Saben que voy por mail, no me van a parar Ellos saben que en el fondo no se midan ¡Gambla! ¡Nos flech! ¡Nos asa!